Te traigo algunas recomendaciones para que puedas desinfectar material y así puedas establecer en el laboratorio. Mi nombre es Lirio Quillas y comenzamos. Bien, partimos. Hay que tener en cuenta primero, ya sabes, poder en sí diferenciar una planta de campo y una planta de vivero. Cualquiera que tú tengas, hay que tener en cuenta primero una desinfección 1.0, vamos a llamarle. ¿En qué consiste? En que en el vivero se le aplique un fungicida o un fungicida de manera foliar o en el campo para que así puedas proteger un poco, o mejor dicho, reducir un poco la carga de patógenos que vas a tomar ese material para establecer en el laboratorio. Luego de esto tomas este material que sería el primer paso que se le llama cosecha y selección, ¿sí? De esos brotes, o quizás vas a establecer hojas, o quizás vas a establecer yemas, ¿sí? Tomas ese material. En el caso que sea semillas, pues lo que se recomienda es que esa semilla se ponga dentro de un sobre, ¿sí? Ese sobre tú lo puedes hacer como si fuera un sobrecito de té, ya, lo pones dentro de una mallita, lo sellas y pues esta semilla es lo que vas a establecer. Punto número 2, desinfección 1.1. ¿Por qué lo llamo así? Porque vamos acá a desinfectar primero haciendo un lavado de este material. Este material ya que llega del campo del vivero, pues llega con carga de patógenos envueltos, pues en lo que es el polvo en sí que carga esto. Entonces vamos a hacer un lavado en una bandeja con agua, con detergente industrial, pues se le hace una lavaza, se prepara y se pues se lava ese material en sí, ya. En la desinfección 2, consiste en que ya vamos a hacer un programa para que tú puedas hacer acá, empezar tus ensayos, ¿sí? Lo que yo recomiendo es que tomes en cuenta cuatro puntos básicos. Primero, antioxidantes, sea el caso que el material o el tejido tenga carga de fenoles. Esto sucede mucho en lo que es frutos carosos, por ejemplo, la pera, el manzano, el durazno, algunas variedades de bits. Entonces, estas plantas, estos cultivos o el palto también, en el caso de los frutales, tienen muchos fenoles contenidos dentro que esto hace que produzca necrosidad en el tejido y así impida que se lleven las etapas, ¿sí? También en el tema de la caña, el azúcar, el bambú, también sucede esto. Tomar en cuenta antioxidantes, ¿sí? Es un programa que tú vas a armar en base a ensayos. ¿Qué antioxidantes puedes tomar? Lo que yo te recomiendo es ácido cítrico y ácido ascórbico. Dos gramos sobre litro es la preparación con agua destilada que tú diluyes, preparas esta solución y sobre esto vas a poner este material que ya está preparado. Este material ya está lavado, desinfectado, está cortado y puesto en pequeños tejidos, trozos, en el caso que sea segmento dodal, yemas o meristemos, o en el caso que sea pues semillas, todo en un sobre, ¿sí? En un frasco de vidrio con su tapa y procedes primero a aplicar antioxidantes. ¿Cuánto tiempo? Acá se basa en esto, en tiempo y dosis. Todo se basa en tiempo y dosis, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Depende de tus ensayos. Puede ser desde 5 minutos hasta 20 minutos, 30 minutos, dependiendo el tejido. Entonces, fungicidas, segundo punto, fungicidas, pues puede ser un Venomil, Venopoy, un fungicida sistémico, ¿sí? Que puedes aplicar para poder desinfectar esto, un Phyton, por ejemplo. Alcohol, ¿cuánto tiempo es fungicida? Pues igual puede ser desde 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, dependiendo el material y el tejido y que no se dañe. Tercero, alcohol. Hay dos dosis que yo recomiendo, 96 grados, mejor dicho, 90 grados, 96 grados y 70 grados. Cualquiera de estos dos. Tiempo de estos alcohol, pues desde 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, hasta 1 minuto, 5 minutos, ¿sí? Y cuarto, hipoclorito de sodio, ¿sí? Que es la lejía que viene en envase, la lejía comercial. Puedes agarrar desde 2%, 4%, 5.25% o el que te indica ahí, ¿sí? Esto va a depender de los ensayos que haga. ¿Cuánto tiempo? Igual, desde 30 segundos hasta 20 minutos podría ser. Entonces, estas son las escalas que harías la desinfección y cada uno, pues, haciendo un enjuague 3 veces a 2 veces con agua destilada, ¿sí? Y tendrías ya, ahora sí, totalmente desinfectado tu material para que puedas ahora sí establecer el tejido en el gel nutritivo, en el envase de vidrio, biobolsas que tú tengas. Espero que te haya servido mucho este contenido, seguiremos lanzando más contenido, suscríbete, comparte y nos vemos en el siguiente video.